Con arma blanca fue asesinado un joven en el corregimiento Caracolicito, jurisdicción del Cope y Cesar. La víctima fue identificada como Reinel Alberto Izquierdo Torres, de 25 años, oriundo de Valledupar y residente en la invasión Villa Lili, de Caracolicito. De acuerdo a la información de las autoridades, el hecho ocurrió cuando el reloj marcaba las 3 y 52 de la madrugada de este viernes en el corregimiento Caracolicito, jurisdicción del Cope y Cesar, momento en el que la víctima se vio involucrada en una riña en donde fue atacado a cuchillo por dos ciudadanos que fueron capturados en flagrancia por la policía. Se generan dos capturas de dos personas, una de 25 años y una de 34 años, por el homicidio de un joven de 24 años de edad, en el cual se genera una riña. Y causa de esa riña es un caso que rechazamos totalmente de violencia, un tema de intolerancia en el corregimiento de Caracolicito. En la madrugada de hoy, a las 3 de la mañana aproximadamente, se genera dicho evento de intolerancia, repito, y a raíz de eso, pues con arma blanca, estas dos personas le causan la muerte a este joven en riña. De lo cual, pues obviamente uno reacciona de manera oportuna, de manera inmediata por las unidades de policía y en dicho corregimiento, lo cual generó la captura de estas dos personas y las cuales fueron ya dejadas a disposición en esta mañana de hoy ante la Fiscalía. Los presuntos responsables del homicidio con arma blanca fueron identificados como Carlos Alberto Moreno, de 35 años y natural de Aracataca, Magdalena, también residente de la invasión Villa Liqui. El otro sujeto es Andrés David Fontón, de 24 años, de Santa Marta, de oficio jornalero. La policía indicó que los señalados admitieron haber sostenido una riña con el loyotciso. Servitaxis Valle Móvil, tu mejor opción. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489, 302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.